Hola, ¿cómo están mis amigos? Y bienvenidos, como todos los días, a La Información. Mientras en los Estados Unidos están enfrascados en una lucha interna por el poder entre republicanos y demócratas, a la que ahora también se suma la izquierda extrema. En otro lugar del planeta se construyen alianzas para derrotar la democracia más grande del mundo. Las discusiones sobre cuál país es el líder mundial son el tema de conversación de muchísimos analistas, economistas, empresarios y hasta los ciudadanos comunes y corriente. Sin embargo, es los Estados Unidos quien afirma tener el liderazgo en todos los aspectos. Pero esta percepción, amigos nuestros, ha cambiado y si no ha ocurrido aún, el proceso del cambio ya está muy avanzado. Y no es porque lo esté suponiendo o adivinando, sino que ya es una realidad. Xi Jinping, el líder del régimen comunista chino y Vladimir Putin de Rusia, han logrado un acuerdo sin precedentes que nos tiene seriamente preocupados. Tema que estaremos desarrollando en lo sucesivo de nuestro informe. Por ahora me voy a centrar en los alcances de la primera potencia asiática europea, porque de ahora en adelante hay que llamarlo así, de esta manera, para indicar cuáles son las ventajas que está consiguiendo China en el concierto internacional. Por su parte, China prepara militares más ofensivos y más agresivos. Sostiene el alto comandante de la Fuerza Naval del Pacífico de Estados Unidos. Y no solo para referirse a las tropas chinas, sino también a los equipos, armamento, misiles, aviones caza, bombarderos y estaporta aviones. China está armando un ejército cada vez más ofensivo y expandiendo su presencia regional, mientras Beijing intensifica sus esfuerzos para suplantar el poder militar estadounidense en Asia, advirtió un alto comandante estadounidense al Congreso el martes. No puedo por mi vida entender algunas de las capacidades que están poniendo en el campo, a menos que sea una postura agresiva, dijo el almirante Philip Davidson, jefe del comando naval del Indo-Pacífico de Estados Unidos, en un testimonio ante el Comité de Servicios del Senado. Los veo desarrollando sistemas, capacidades y una postura que indicaría que están interesados en la agresión, dijo Davidson. Davidson, quien en la audiencia defendió las solicitudes presupuestarias de miles de millones de dólares en nuevas armas en el Pacífico, dijo que el aumento de la inversión era necesario para disuadir la ambición militar china en la región. Al describir a China como la mayor amenaza estratégica a largo plazo para la seguridad del país en el siglo XXI, Davidson dijo que Beijing ha estado llevando a cabo acciones cada vez más amenazadoras, citando la actividad militar china en Taiwán. China, a lo largo de su disputada frontera con India e incluso alrededor de islas estadounidenses en el Pacífico. Pero ¿por qué China ha aumentado su agresividad hacia Taiwán? Porque la isla se ha convertido desde hace algunos años en uno de los mayores productores de chips y semiconductores del mundo. Se afirma que Taiwán produce el 40% de los chips usados en computadoras, teléfonos celulares y vehículos, además de otros equipos de alta tecnología como robots y equipos médicos, etc. Este es el verdadero interés del Partido Comunista Chino para asaltar a Taiwán. La Comisión de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos tiene serias investigaciones sobre los planes de China de apoderarse de la isla y Estados Unidos es el cliente más grande de las compañías taiwanesas fabricantes de semiconductores. Otra investigación de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad NSA advierte que la toma de Taiwán por parte de China es inminente y podría darse en cuestión de meses. Señores, aquí la pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno norteamericano para impedir que Taiwán caiga en manos del PSC? Desde la época del expresidente Donald Trump se había advertido de los propósitos del régimen chino con respecto a Taiwán e incluso la compañía fabricante de chips más grande de Taiwán proyectó la construcción de una planta en los Estados Unidos, proyecto que ya se inició. Este tipo de industrias es altamente estratégica para la seguridad nacional del país y erróneamente también se le entregó la fabricación de chips a otros fabricantes chinos. ¿Cuál es el problema ahora? La Chevrolet de los Estados Unidos tuvo que detener su producción en varias de sus plantas ensambladoras de vehículos por falta de microchips y esto demuestra la vulnerabilidad de los Estados Unidos en este campo. Pero para mi concepto y como ha venido ocurriendo, el estado norteamericano está reaccionando muy tarde. Me preocupa que los chinos estén acelerando sus ambiciones de suplantar a Estados Unidos y nuestro papel de liderazgo en el orden internacional basado en reglas y valores que han dicho durante mucho tiempo que quieren hacerlo para 2050. Estoy muy preocupado de que muevan ese objetivo más cerca, pero China insiste en que sus fuerzas armadas están a la defensiva, dijo el almirante Davidson. Por su parte el PSC dijo que el desarrollo de la defensa nacional de China tiene como objetivo satisfacer sus legítimas necesidades de seguridad y contribuir al crecimiento de las fuerzas pacíficas del mundo, algo que también asegura el libro blanco de defensa del país de 2019. China nunca amenazará a ningún otro país ni buscará ninguna esfera de influencia. Aquí amigos nuestros queda demostrado que los chinos mienten descaradamente porque están haciendo precisamente lo contrario, porque están declarando que ellos estarían tomándose el territorio taiwanés en algunos meses. De hecho, han estado enviando aviones de combate y bombarderos a sobrevolar la isla, una clara señal de intimidación y de que están a la ofensiva. Otro aspecto importante es que el régimen de Xi Jinping tiene un ejército de suerte en Taipei, la capital de Taiwán, al igual que en otras ciudades de la isla. China ha construido la armada más grande del mundo. Ahora, ¿qué va a hacer Beijing con esto? Con respecto a Taiwán, la isla democrática autónoma que China reclama como su territorio soberano, Davidson dijo que Beijing podría tomar el control de la isla en un futuro cercano. Creo que la amenaza se manifiesta durante esta década, de hecho en los próximos años, dijo y agregó que la amenaza a Taiwán está aumentando mientras que la capacidad de Estados Unidos para disuadir las acciones chinas sobre la isla se está erosionando, es decir, que la capacidad de Estados Unidos está disminuyendo. Cuando se le preguntó si es necesario que Estados Unidos defienda a Taiwán, Davidson dijo que la inacción dañaría el estatus internacional de los Estados Unidos y dañaría su credibilidad como socio estratégico y de defensa. China continental y Taiwán han sido gobernados por separado desde el final de una sagrada guerra civil en 1949, pero Beijing ha prometido que nunca permitirá que la isla se vuelva formalmente independiente y se ha negado a descartar el uso de la fuerza si es necesario. Taiwán es una parte inalienable de China, dijo en enero el portavoz del ministerio de defensa, el coronel Wu Qian. El EPL tomará todas las medidas necesarias para derrotar resueltamente cualquier intento de los separatistas de la independencia de Taiwán y defenderá firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Ahora bien, la isla de Wuhan, donde hay una base militar de los Estados Unidos, es un objetivo del régimen comunista. Si bien el ejército de China ha estado aumentando durante mucho tiempo su presencia cerca de sus costas, en lugares como Taiwán y el mar de China meridional, Davidson reveló que se está volviendo más activo en los territorios de las islas del Pacífico de Estados Unidos. Estamos viendo despliegues navales chinos de grupos de tareas de servicio y submarinos que dan la vuelta a Wuhan y la mancomunidad de las marinas del norte, agregó Davidson. También citó un video de propaganda chino que mostraba a los bombarderos golpeando la base de la fuerza Andersen en Wuhan, así como las robustas fuerzas de misiles balísticos de Beijing, que está al alcance de la isla de Micronesia desde el continente chino. Wuhan debe ser defendido, dijo Davidson, señalando que la isla es el hogar de 170.000 ciudadanos estadounidenses. Su defensa es la defensa de la patria. Pero hay algo mucho más preocupante, amigos. China y Rusia acordaron construir conjuntamente una estación espacial lunar que estará abierta a todos los países, dijo la Administración Nacional del Espacio de China en un comunicado el martes. Los líderes de las respectivas agencias espaciales de los dos países firmaron un memorando de entendimiento en nombre de sus gobiernos nacionales. China y Rusia utilizarán su experiencia acumulada en ciencia espacial, investigación y desarrollo, así como en el uso de equipos espaciales y tecnología espacial para desarrollar conjuntamente una hoja de ruta para la construcción de una estación internacional de investigación científica lunar, dijo la agencia. Y escuchen bien lo que dijo la agencia espacial rusa. Un comunicado de la agencia espacial rusa Roscosmos dijo que las dos organizaciones, es decir, la de China y la de Rusia, planeaban promover la cooperación en la creación de un ILRS o Estación Lunal Espacial Internacional de acceso abierto para todos los países interesados y socios internacionales, con el objetivo de establecer la cooperación en investigación y promover la exploración y el uso del espacio ultraterrestre para fines pacíficos e interés de toda la humanidad, dice también el comunicado de la agencia espacial china. Es muy claro que ambos países tienen agendas muy específicas, que no están dispuestos a compartir absolutamente con nadie. Luego entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora ofrezcan tanta generosidad? Tanto Moscú como Beijing tienen una agenda expansionista aún en el espacio vertical, es decir, que también abarca la Luna, pero han ofrecido espacios dentro de su estación lunar, en la futura, me refiero, para que los países lleguen a compartir sus conocimientos en tecnologías espaciales. Esto suena muy atractivo, ¿cierto amigos? Y hay varias cosas que el PSH se propone al hacer este tipo de ofertas. Una de ellas es conseguir que los demás países instalen sus equipos de alta tecnología y así apoderarse de sus desarrollos tecnológicos. Y otra es realizar una alianza con otros países dentro de la que no estará por supuesto los Estados Unidos. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Pues que una alianza en el espacio podría enterrar definitivamente al imperio norteamericano, porque además la estación lunar la piensan construir en la cara oculta de la Luna, con el objetivo de atacar desde allí los sistemas de comunicaciones militares de los Estados Unidos sin ser detectados fácilmente. Todo esto hace parte del plan estratégico del régimen chino en el espacio exterior de la Tierra. Nuestro agradecimiento por acompañarnos hasta finalizar este video. Están invitados a ver nuestro próximo programa.